Para mí el éxito es ver a otro progresar. El trabajo que yo tengo es de, no creo que hay mejor trabajo que ese, donde todos los días, por las reacciones de la ayuda que se le presta a la comunidad, el resultado es inmediato y es una celebración diaria. Lo que más me apasiona es en ayudar a las personas que necesitaban. Mis hijos. Eso creo que es lo que me da la vida y me da la fuerza para existir. Gracias. 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 Gracias.